Como siempre, la verdad es un placer venir a la Casa de Altos Estudios Nuestra, bueno, mi casa también, más allá que somos docentes de Humanidad y de Económicas, un poco, como siempre, en función de buscar lo que refiere la articulación entre el municipio, la universidad, y principalmente en aquellos temas que se refieren a la agenda de nuestra ciudad, que nos preocupan, nos interesan, no solo en los inmediatos, sino en los que representa proyectar el futuro, vinculado con lo que tiene que ver cuestiones de agenda ambiental y el hecho relacionado con lo que es, bueno, esta carrera innovadora que es el tema de las energías renovables y todas estas herramientas que de la universidad pueden generar insumos y principalmente articulación a través de la extensión, a través de los servicios, para poder llevar adelante ejecuciones y acciones concretas que nos permitan articular, llevarlo a la práctica en nuestra municipalidad de Río Cuarto. Entendemos que las energías renovables en una ciudad con la escala nuestra realmente importante y trascendente empezar a aplicar todo lo que representa el conocimiento en Ohio y la capacidad que tiene, que nos puede brindar nuestra universidad a los fines de que Río Cuarto vayamos trabajando en una agenda común y que sea aplicable en nuestra ciudad. Más allá de la agenda que se puede establecer, ¿tienen algún proyecto concreto vinculado a este tema de energías renovables? Nosotros entendemos que todo lo que tiene que ver con principalmente pensar en trabajo articulado respecto de espacios públicos primero, también en algún momento relacionado en algunas cuestiones institucionales y también el tema de trabajar principalmente huellas de carbono es algo importante en la ciudad y marcar una agenda. También hemos trabajado y estamos articulando con las nuevas políticas en lo que es el Ministerio de Ambiente y Economía Circular de la provincia de Córdoba porque creo que en los tiempos que vienen nos va a demandar, no solo por la cuestión económica, principalmente la cuestión ambiental, una agenda que tenemos que estar articulado por allí. Hoy en un municipio hace falta el know-how, el conocimiento y principalmente la visión a través de los estudios y los distintos proyectos de investigación académica que tiene la UNIVAN. Entonces aprovechar esta capacidad para poder aplicarlo en nuestra ciudad y por supuesto hacerlo extensible en la región. Bueno, estas son las agendas de trabajo que tenemos que marcar en el tiempo que viene y para nosotros hacerlo con nuestra Universidad Nacional tiene un valor y una relevancia muy especial. Gracias por ver el video.